Pero, señoras y señores, no hay manera de que nadie lo pierda, tu campeón mundial mundial de Fortnite, Booga! Antes de que Booga se convirtiera en el primer campeón en solitario de la Copa Mundial de Fortnite con solo 16 años, ¡Tu campeón mundial mundial, Booga! Antes de ganar 3 millones de dólares con la victoria, antes de ganar más de 200 mil seguidores en Twitter, cerca de 400 mil en Instagram, 200 mil en YouTube y 162 mil en Twitch al momento de esta grabación, aunque tengo la sensación de que todos estos números probablemente ya aumentaron en lo que ustedes ven este video. Aunque justo después de la victoria, sus cuentas fueron hackeadas de inmediato. Sí, Booga ya está lidiando con problemas de gente famosa. La verdad es que yo todavía siento emoción solo de ver ganar a este chico. Solo pensar en ser el jugador número uno en el mundo en algo a lo que le has dedicado tanto tiempo, trabajo y energía debe de ser una sensación increíble. Y estoy muy feliz por el niño, de verdad. Además, ¿qué onda con el premio que se llevó? Nadie le dice que no a 3 millones de dólares. Es más, para darles una idea de lo que significa un pago de 3 millones de dólares, veamos cuánto se les ha pagado a algunos de los atletas de torneos profesionales con mayores ingresos este año. En 2019, Jojovic ganó 2.9 millones de dólares por Wimbledon y Tiger Woods ganó alrededor de 2.1 millones por su victoria en el Masters. Así es que sí, Booga ya está a la altura de los grandes, pero no empiecen a preocuparse de que el dinero lo va a cambiar porque no piensa gastar ni un solo centavo. Honestamente, voy a salvar todo el dinero y ponerlo en mi futuro. Siento que su cara dice otra cosa, vean el clip otra vez. ¡Es mi futuro! ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando el increíble ascenso a la fama de Booga, el campeón mundial de Fortnite. He hecho videos de este estilo en el pasado cuando hice el Antes de que fueran famosos de Ninja y de Fortnite. Y pensé que sería una buena idea hacer el video de Booga porque varios de ustedes querían saber un poco más acerca de este chavito ahora campeón mundial. Y pues aquí está el video, espero que les guste. Ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar, les haré una pregunta que responderé a lo largo del video. Y la pregunta esta vez es... ¿Qué come Booga antes de sus grandes partidos de Fortnite? Si creen que saben la respuesta, escríbanla en la parte de los comentarios. Ahora sí, empecemos con esta biografía. ¡Suscríbete! Kyle Geerstoff nació el 30 de diciembre de 2002 en Potscroft, Pensilvania. El lugar tiene una población de alrededor de 3.500 personas y hasta ayer, al menos según Wikipedia, Kyle se ha convertido en una de las cuatro personas de ahí en volverse famoso. Los otros incluyen al modelo Taryn Burton y a la cantante de country Kendall Conrad. Sus padres son Glenn y Darcy Geerstoff y tiene una hermana menor. Su abuelo sería quien le daría el nombre de Booga. Kyle le dijo a Jimmy Fallon... Según su madre Darcy, Kyle ha estado jugando videojuegos desde que tenía solo 3 años. Y Kyle ha estado planeando esta victoria durante mucho tiempo. Investigamos un poco más y encontramos un video viejito en donde estaba hablando de cómo un día iba a ganar 2 millones de dólares con Fortnite. Amigos, yo últimamente estoy traumada con la ley de la atracción y mucho de lo que se dice es que tienes que pedirlo al universo, visualizarlo y las cosas te van a llegar. Pero también es cosa de trabajar fuertemente para lograrlo porque, aunque estaría bien padre, la verdad, es que las cosas no te van a llegar mientras estés acostado viendo Netflix. Hay que trabajar para conseguirlo y eso fue lo que hizo Booga. Kyle básicamente pasó todo su tiempo trabajando en sus habilidades de juego. Era su verdadera pasión y en lo que enfocaba la mayor parte de su energía. Además de ir a la escuela, su vida se dedicó a convertirse en un mejor jugador. Siento que esta es una gran lección para todos los que se están preguntando cómo es que lo hizo y cómo ustedes eventualmente podrían llegar a esto algún día. No hay secreto para el éxito. Hay mucho trabajo creer en ti mismo lo suficiente como para saber que incluso cuando nadie más piense que eres lo suficientemente bueno, sepas que lo eres. Solo escuchen cómo habla acerca de su rutina diaria. Kyle comenzó a transmitir en línea y tampoco lo hacía por los números. Era por el amor al juego. Algunas de sus primeras transmisiones obtuvieron menos de 100 vistas y algunas solo obtuvieron entre 20 y 40 espectadores. Pero aún así transmitiría y le encantaba mantener entretenidas a las personas que lo estaban viendo. También comenzó a subir videos a YouTube aproximadamente al mismo tiempo. Sus videos incluían clips cortos de montajes destacados con música. Algunos de ellos tenían más de 50 mil vistas y en febrero de 2019, Buga tenía 5 mil suscriptores en su canal y más de 120 mil visitas. Según sus transmisiones parece que es fanático de Lil Uzi y de 21 Savage. Pero tiene un gusto musical muy diverso porque sus videos incluían música de todos. Desde 88 Rising hasta Brookhampton, Wallows y más. Pero si bien le gustaba jugar videojuegos por diversión, el tipo pensaba en su negocio. Mientras que la mayoría de sus amigos probablemente estaban disfrutando de sus vacaciones de invierno, Buga estaba luchando en la práctica de Fortnite. Encontramos un viejo tuit donde dijo También tiene un perro muy lindo llamado Zoe, que a veces se une a él en las transmisiones. Aunque debido a la dedicación de Buga a Fortnite, sus calificaciones estaban bajando, Durante una transmisión viejita, admitió que su promedio de calificaciones era tan bajo como 2.8. Tampoco parecía estar muy interesado en la escuela o en asistir a la universidad. Pero le dijo a uno de sus amigos en línea que no necesitaría la universidad porque en lugar de mostrar su promedio de calificaciones, simplemente caminaría con sus ganancias de Fortnite escritas en su camiseta. Y todos le mostrarían el respeto que se merece. Este chico sabía lo que quería y buscó la manera de conseguirlo. Es una locura que supiera exactamente dónde iba a estar en un futuro. Solo era cuestión de tiempo y de trabajo. Estaba tan dedicado al juego y a su transmisión que muchas veces quería comer frente a su computadora, pero sus padres lo obligaban a cenar en la mesa con ellos en su mayor parte, en lugar de estar frente a su computadora mientras transmitía. Sin embargo, sus padres apoyaron extremadamente su sueño y asistieron a la Copa Mundial y lo vieron brillar. Finalmente, el trabajo duro comenzó a dar sus frutos y se notaron las habilidades de Buga. En marzo de 2019 se unió al equipo de los Sentinels. Los Sentinels son conocidos por dirigir el equipo de Los Angeles Gladiators Overwatch. Y también tienen un equipo de Apex Legends y Hearthstone. Su equipo de Fortnite tiene cuatro miembros, incluido Buga. Antes del torneo eran un equipo relativamente desconocido, pero supongo que muchos niños les mandarán sus videos más destacados para ver si pueden ser los miembros nuevos del equipo. En abril de este año superó los 11.000 suscriptores en YouTube y continuó construyendo un nombre para sí mismo en la comunidad de Fortnite. Algunos grandes YouTubers comentaban en sus videos y pueden ir a ver su canal para notar cómo fue su crecimiento. En junio, Buga ganó 1.300 dólares en un clasificatorio para la Copa Mundial, así como 800 dólares en una competencia dúo solo una semana antes. Y para julio estaba siendo asociado con Tfue para los juegos. Buga se clasificó para las finales de la Copa del Mundo de Fortnite de 2019, donde finalmente tendría la oportunidad de mostrar sus habilidades en el escenario mundial. Ese fue también el momento en que su madre supo que su hijo tenía un futuro real con los videojuegos y que esto no era solo una pérdida de tiempo, aunque así lo pareciera. El torneo se llevó a cabo en el Arthur Ashe Tennis Stadium en la ciudad de Nueva York y millones sintonizaron el torneo en línea para ver quién se llevaría el título a casa. En su primer juego en la final de la Copa ganó con una victoria de 9 muertes. Tenía 19 puntos después del primer juego, terminando con 59 puntos en total, lo que le dio una ventaja de 20 puntos con el segundo lugar. Buga no solo ganó, sino que dominó absolutamente la competencia. Como dato curioso, Harrison Chang, quien fue el segundo finalista y se llevó 1.8 millones de dólares a casa, tiene 24 años y fue una de las personas más viejas que compitió en el torneo. Si a sus 24 años es considerado viejo, yo definitivamente jamás me pararé en un torneo de esos en mi vida porque me dirán momia o algo así. Pero Chang le dijo a CNN Business, Es genial representar a los hombres viejos, la experiencia y la calma triunfa sobre todo, pero Fortnite es un juego de hombres jóvenes. Así que gracias por representar a la tercera edad, supongo. La verdad nunca he jugado Fortnite, no tengo ni la menor idea de nada, pero apoyo, respeto y admiro a todos los que compitieron ese día. Siento que no fue fácil llegar ahí. Antes de este torneo, Buga no era un completo desconocido. Hacía ruido en la escena competitiva, pero en términos de notoriedad, dominante, ganar este torneo lo mandó a un nivel completamente nuevo de fama. Ha hecho varias entrevistas como Today de la NBC o con Jimmy Fallon. Como ya vimos, Buga dice que va a ahorrar el dinero que ganó. ¿Ustedes qué harían con ese dinero? Yo seguro contestaría que haría cosas de señora como comprar una casa, viajar y esas cosas, pero la verdad siento que compraría un terreno enorme y tendría muchos perros adoptados, porque seguro eso me haría más feliz que las cosas de señora. ¿Ustedes qué harían con ese dinero? Díganmelo en la parte de los comentarios. Especialmente si tienen 16 años. Me encantaría saber en qué gastarían 3 millones de dólares. Y según ESPN, Buga come un emparedado de guagua y un Gatorade antes de cada juego en línea importante. Pero aparentemente, él no tenía ninguna de estas dos cosas antes de su gran victoria. Lo que demuestra que la mayoría de los rituales previos a un juego o evento importante solo están para ayudarnos a sentirnos cómodos. Pero al final del día, todo es interno. Y si lo tienes, lo tienes. Así te hayas comido tu sándwich y tomado tu Gatorade o cualquiera que sean sus rituales. En cuanto al futuro, le dijo a ESPN eSports que está motivado para seguir compitiendo y espera ser parte de todos los eventos de Epic del futuro. Por supuesto. No importa lo que, cualquier evento que va a salir de Epic, definitivamente voy a ser motivado para continuar y pursue eso. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Antes de que fueran famosos. Espero que les haya gustado y los haya inspirado un poco a luchar por lo que quieren. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan este video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!